Un día como hoy, del año 2020, falleció Edgar Reyes Tejera de Monteplata, escritor, periodista, gestor cultural, como un verdadero pensador y poeta también. Nos legó muchísimas cosas importantes a la República Dominicana, entre ellas una unidad de servicios para ciegos en la Biblioteca Nacional, en la que inició primero una biblioteca de libros en braille, y luego una biblioteca o audioteca en libros en audio, en un tiempo que todavía no se soñaba con tener eso en la República Dominicana. Pues Edgar, autor de varios libros, entre ellos Notas del Patrimonio Cultural de Monteplata, un libro de fábulas, un libro de poesía, La Otra Luz, La de la Noche. Fue también fundador del taller literario Miguel Ángel Muntus. Y además de eso fue mi hermano del alma, que es una persona con la que compartí la pasión por la literatura desde nuestra adolescencia. Y hoy lo quiero recordar con uno de sus poemas, de sus poemas hermosos. Vamos a leer esto. Yo jamás he visto el mar, más conozco el susurrar del agua por las quebradas y la canción entonada por las olas al llorar. Yo nunca he visto la luna, pero tengo la fortuna de tocar la primavera en la brisa pasajera que adormece la laguna. Yo nunca te visto, hermano, pero aquí tienes mi mano, mi espíritu y mi amistad. Es mi solidaridad, mi razón de ser humano.